Vamos a Olancho. Así es, se ha registrado un accidente en la vuelta del Junquillo, carretera a Olancho y dos personas han resultado heridas. Ninrod Jonathan Rubí, adelante. Así es, licenciada, muy buenos días. Un accidente de tránsito se reporta en este departamento de Olancho, en la vuelta del Junquillo, que es jurisdicción de la ciudad de Juticalpa. Se ha registrado un accidente donde un vehículo color blanco se ha sufrido un accidente, aparentemente por desperfectos mecánicos. La dirección de este camión le ha fallado y se ha estrellado. Gracias a Dios que no se reportan personas muertas, solo dos, los ocupantes, que son dos personas que salieron con heridas y fueron trasladados al hospital San Francisco. Bien.